Los riesgos psicosociales son riesgos tan importantes que incluyen factores como son la carga de trabajo o el ambiente de trabajo. Dentro de la carga de trabajo, por ejemplo, existe un factor importantísimo que es la carga mental de los trabajadores. Por tanto, no sólo es obligatorio por ley la evaluación de riesgos psicosociales en todo tipo de empresas, sino que también es muy, muy recomendable. Además, Comisiones Obreras tiene su propio método que recomienda, que es el Insta21, que es un método científicamente muy aconsejable y también legalmente reconocido. Así que os recomiendo que recurráis a la Federación de Servicios si en vuestra empresa no existe una evaluación de riesgos psicosociales para que la pongáis en funcionamiento.